Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí bien y el cámara aquí bien, pero... A media. Fue asustado. A buen día. Venga un poquito a mí en el pie, el moñito de la vaca. Ya has tenido un pequeño percance, ¿no, cámara? Un pequeño susto, sí. Y yo he estado a punto, David. Mira. ¿Cómo está el panda? ¿Lo veis? Y la pena que ahora no tenemos aquí los trastes. Nos hubieran venido. Nos hubieran venido bien. Vamos a intentar sacarlos y los trastes, si no habrá que ir a buscarlos. Mirad cómo los tenemos. Sí, le hemos tenido que poner gato. Pues se ha caído para abajo ahí. El barrillo este ha venido todo el resto el coche frenando. Ah, es ahí. Como hay que frenar poquillo y el barrillo, pues se ha bajado a todo. Arrastro. Arrastro. Hasta aquí. Que aquí habrá que poner el próximo día unas piedras un poco gordas para evitar esto. Que pegue el coche antes. A mí también se ha lanzado, pero luego ha hecho como agarrar. Claro, pero yo venía detrás. Yo traigo la perra que pesa más el coche y el barrillo que me has dejado tú. Pues... Se ha salido. 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 Me he empujado. Se ha salido. Se ha salido y se ha empujado yo. Intentándole levantar porque pega abajo. Yo creo que está a tope, ¿no? No, no, va más, tiene que subir hasta aquí, ¿no? ¿Puede subir hasta arriba? Sí, 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 levanta el coche de las dos ruedas a tope. Este gato es el mejor. Uy, está crujiendo, ¿eh? Ha crujido, ha crujido. Dale, no, hay falta un headlight bueno. Un gato como este, pero bueno. No, si te da muy bien, si te levanta el coche todo de un lado. Para el panda, pues lo cogemos en el centro. Venga, dale un poquito más, a ver. Se ha crujido. A ver, por el otro lado. También está algo clavadillo, ¿eh? Hace ahora no empiezo a patidar. Claro, es que también está aquí clavadino, ¿eh? Metemos el gato por este lado y levantamos un poco también. O lo probamos a ver así. Yo que sé cómo lo vestí. Venga, vamos a probar. Lo malo es que nos escupa la rueda, que hay que volverla a levantar. A ver lo que hace, ¿no? Sí. O para arriba, si puedes dar para arriba a ver qué hace. Ya que está aquí casi calzado. Está allá arriba del todo. ¿Está arriba del todo? Sí. Lo bajamos a ver. Se han llenado todos los a estas de barro, los dibujos. Se han amado rápido. Dios, qué buena hora. ¿Estás asustado? ¿Cómo se ha salido ya de...? Del camino. Esta es la linda del camino. Se habrá quedado colgado por el cubre cartel que se habrá frenado en un pedrolo de esto. Hombre, igual ya si te empujo yo un poco, a lo mejor sale, ¿eh? Pero si yo sería levantarle en un momento por el otro lado. Hombre, ya quedaba algo levantado, ¿no? Sí, ya queda más o menos a nivel. Aquí agarra, aquí tiene agarre. O peor es ahí atrás, que ahí detrás hay que ponerle una piedra. Unas piedrinas aquí detrás. Y al otro lado igual. Tienes que bajarle a tope para meterlo ahí. ¿Aquí? Ah, sí, sí, mira, a ver, porque aquí está algo más levantado. Fíjate cómo saltaba, ¿eh? Joder, macho. Contra más prisa tenemos... Aquí los días de lluvia no se puede venir mucho, porque aquí hubo un día también que nos queremos ir arriba. Sí, que ahora nos queda subir para arriba. Si ya se lo he dicho yo a este, digo, veremos a ver. Fíjate, los asustos estos, los accidentes vienen cuando vamos. Que no puedas hacer nada y nada, ¿eh? Se va el coche y mira que iba despacio. ¿Qué pasa? Tienes que bajar más. Tienes que bajarlo más, José. Vale, ya lo voy a bajar. Ahí ya vale, ya puede subir. Ahí ya sí. Sí. Qué gato más bueno, ¿eh? Va, pues porque no nos ha dado por echar la piedra que cogimos ayer. Si no, sí que bajamos para allá abajo. No te pido. Te ha dado, pillado, ¿eh? Uh, se está jodiendo el gato, ¿eh? Sí. No sabes dónde te vas a comprar un gato. No, no tenemos a nadie si te descuidas. Aquí es que parece que no, pero está muy metida la rueda tan en el trabajo, ¿eh? Nos va a costar, al final vamos a tener que ir por los trastes. Espérate. Bueno, está bien calzado aquí. No debería irse. Voy a... Venga, sigue dándole. Voy a buscar yo una piedra. Vale, ve. Sigue levantándole. Voy a buscar una piedrilla plana. Uff, qué malas piedras. A ver si hay alguna buena. ¿Qué pasa? Se ha jodido, ¿no? Se ha jodido el gato. Ahora aquí. Nada. Voy a buscar una piedra y le levantas tú un poco de ahí adelante o de aquí atrás a ver si pudiera sacar el gato. Con las manos. No va para ningún lado. En serio. No, de verdad es que no va para ningún lado. Yo tengo el mío ahí, pero... Lo engancha no. Acá tiene que ir para llegar. Allá no. Sí. Se ha jodido la piñata. Ahora parece que ha enganchado. Bueno, tú haz de todo lo que se ha pegado y no ha habido. Lo que está ahí el mío. Toma, la voy a poner en pausa. Bueno, un pozo igual. Bueno, pues ya hemos... Yo tenía que coger el gato de pandereto mío porque eso está reventado. Eso ya no va a salir. Ni sube ni va. Sí, eso va muy bien. No ves que lo sube mejor. Voy a buscar piedras para allí que no hace falta. Sí, que se va todavía. Sí, que se da ahí. No, de hecho, se va a salir. No, de hecho, se va a salir. La sombrilla. Sí, sí, yo, bebé. Madre, madre. Madre, vamos a preparar hoy. Es que menos chapatal hay. Un barrillo. Ten cuidado. Ahí está levantando mucho. Me tenía que montar yo aquí atrás. A lo mejor aquí pisar la rueda. Levanta más adelante. Venga, mira a ver. No, ya no des tú. Cálzale ahí adelante. Si lo querés, calzarlo. ¿Vale? Se está yendo para adelante, José. Ajá. Cálzalo, venga. Cálzalo. Ay, ¿qué es? De la pared mismo. Coge de la pared. ¿De qué pared? De la mía. Coge para ahí una, luego ya se vuelve a poner. Joder, joder. Bueno, si al final tendremos que ir a por los trastes. Ya lo verá. Una arancina, que no sea muy gorda. A ver. ¿Se va tanto más? Si es que se va de aquí atrás. Levanta más de aquí atrás que de allí. Luego el calzo este me está frenando. ¿Qué calzo? Este de aquí atrás. Ya está, venga, baja ahí. Están ya metidas, ¿no? Ahora empujando también. Lo único que no le des para atrás es que ten cuidado que los calzos no los vamos a quitar. Te empujo yo y le das tú para atrás, ¿vale? Sí. Pero un poquino, que salgas aquí un poquino a los llanos. Me voy a bajar. Joder, macho. Estos son buenos las ruedas de taco. Lo que pasa es que... Guardale allí en el coche. ¿Eh? Que la guardes ahí. Este era mejor si lo teníamos que quitar, ¿eh? Ponérselo al otro lado. Al otro lado, si viene así como están las ruedas torcidas, no le estorba. Entonces, pues, si los calzos no los pican, ni la sombrilla, ni eso, no hay. Bueno, ya está más o menos todo apañado. Ya, ahí le hemos metido una piedra detrás de la rueda también. Se está poniendo llover. Sí, venga. Este le vamos a dejar el otro calzo. Sí, quítale. Pero espérate, le quito yo cuando te montes. Venga, móntate tú. Empieza a abrir los frenos y todo. Cuando eso me dices y lo quito. No le dejas ahora hasta que no te empuje, ¿eh? Voy a mirar a ver si lo podemos dejar para aquí apoyado. Que se vea algo. Una piedra necesito. Joder, ahora es un calcio, macho. La piedra necesito. La piedra necesito. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y lo sacamos. Vamos, vamos. Espérate que vamos a meter más pulpa. Acelera. Espérate que me traje un poco. Suelta la embrague un poco. Vale. La madre que lo parió. Salida, salida, salida. Especial. ¿Dónde se ha ido a caer las ruedas? Ya ha venido el bicho. Yo lo he visto ya por el espejo. Digo, ya se ha salido. Ahora tenemos otro problema. Quiero subir por ahí para arriba. Que también se cría a barrillo como este de abozo. Es que es como un barrillo de abozo. Sí, me parecía el cieno de los pantanos. O peor. El coche yo lo he visto. El mío se me ha lanzado también. Pero este yo lo he visto. Pum, para allá abajo ha caído. Vamos a recoger la rueda. Vamos a abrir el capó. Vamos a meterla para ahí dentro. Sí. La rueda. Joder, macho. Ah, si ves como nos hemos tenido que apañar. Mira que te lo he dicho yo cuando antes. Digo, veremos a ver ahora el subir para arriba. No, pero yo este no me lo esperaba. Yo digo, me quedaré. Ahí va, sí. Y el gato tuyo no va igual que el mío? No, va aquí debajo. Joder, Dios más. Oh, hemos pasado un ratillo. Es que yo estoy pegado para aquí. Se ha quedado para ahí como colgado en algún lado. Aquí en el medio yo creo que así para aquí en el cárter o algo. O ha frenado ya por inercia a lo mejor. Con las zarzas. Estas piedras hay que colocarlas otro día. Ya sabes que las hemos cogido de allí. Ya, ya, ya. Hay que colocarlas. Que ya digo que esto hoy sí que nos esperaba. Porque tú eras. Y el mío ha derrapado. Ya digo que el mío ha cogido. Sí que se me ha lanzado. Pero el mío ha cogido como... A lo mejor yo al seguir frenando al ver que se ha lanzado. A lo mejor si hubiera soltado el freno lo habías corrido para acá. Puede ser. Es que no me soltaría con una velocidad por aquí para abajo. Y tranquila, suelta el freno. Corre más. Y todo el día está así. No veis como está lloviendo. A lo mejor para un ratino. Te pones a hacer lo que sea. Y empiezas otra vez a llover y no dejas hacer. Es que no dejas hacer nada. Es que no dejas hacer nada. Que vamos a cerrar y vamos para arriba. A ver que nos queda todavía un camino. Vamos allá más arriba y ya seguimos. ¿No veis lo que ya os decía el otro día de ir a la hambre? Esto no va con bisagras ni nada soldado ni nada. Este que ha cogido con alambre es lo que hace de bisagra. Vamos a cerrarlo. Sí. Se nos pone a llover. Se nos va ahora el camino. Y la perra que la deja dentro. Duna, vamos. Ya salta fuera. A ver si ahora subimos para arriba los coches. Pues por eso. Venga, vamos a cerrar y luego allá ahí arriba seguimos grabando. A ver si subimos o no subimos. Hombre, por lo menos no nos ha hecho falta ya por el wing. Por el trastis. ¿Está que echándole todos estos árboles? Echáselo, sí. Y le vendrá. El primero yo lo echo por aquí. Para que no se salte. Toma. El otro. Ah, está ahí. Que no me minta. Ahí. Se ha hecho un nudo. Esto por aquí. Se lo echas por ahí. Para que no se levante el alambre. Para que no se levante el alambre. Ahí. Y lo tensa. A ver si subimos ahora los otros dos. Y así le metes tres cuerdas. Hombre, envíes a que entre por ahí una cabra a lo mejor no entra. Bueno, por ahí tiene un chivo, sí. Dios. Le han ido recta las rodadas. Por ahí no las veis. Han ido rectas para abajo. No las ha cogido puro. No las ha cogido puro. No las ha cogido suerte. Y ahora todo el día llovizneando y no los dejé. Era más que mojarnos. Y otro alambre ahí. Oh, eso es una cadena. Esto son unas trabas. No lo veis. Esto son unas cadenas con unos hierros ahí. Hola. Bueno, vamos a ver si subimos ahora ya os contamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver qué tal sube este. Espero que no quedarme atascado. Ahora se me ha parado, qué raro. Se me ha parado. Ya sé qué le pasa. Oh, ya va patinando. Ahí no se puede venir lloviendo. A mí no se puede venir lloviendo. Me he visto mal. Yo creo que en el cámara, esperemos a ver si sube. Porque yo me he visto mal con este y me estoy viendo mal otra vez. Allí atrás viene. Le he visto ahora mismo por el espejo. Normalmente he subido. El cámara no sé. Voy a esperar la B. Está pasando mal. Bueno, no está pasando mal. Ah, ha podido subir, ha podido subir. Ah, hemos podido subir. Bueno, nos hemos visto mal. ¿Eh? No ha subido bien. Yo me he visto mal. Yo veo. Me lo vas dejando enfanguado detrás. He tenido que subir a la primera casi que el top en costa. Pero patinando los dos, ¿eh? Porque nosotros nos hemos visto mal en el pandereto. He subido ahí, ahí. Bueno, yo es que llevo la perra también, que pesa más. Llevan más carga, ¿no? Y las ruedas peor, que también están más gastadas. Pues tú verás. Ay, mira que hay días de agua. Aquí está visto que estos días que ya lleva muchos días lloviendo, no se puede venir porque nos quedamos. Nos quedamos, nos quedamos. No, no pasa mal. O sea que venga, va a ser que trae los trastres. Los trastres, por si acaso. Los trastres, pum, 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 pum. Y los dos para arriba, que con eso no hay problema. Sube a rastro. Ya están de cierro, lo mismo, de cualquiera. Y sube para arriba. Bueno, va a haber que poner la rueda de taco, como siga lloviendo mucho. Oh, es que está todos los días lloviendo. Todos los días. Bueno, gente, pues hoy, viendo el percance del camarada, sacando el coche y estando casi atascado por aquí para arriba, ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis. Y adiós, adiós.